Hola amigos, gracias por recibirnos en sus hogares como siempre aquí en tu sección con un tema para educarnos. Esto es muy importante, hoy vamos a hablar de una condición que por lo regular el hombre la da por sentada. Son esas casitas de campaña que ocurren con las erecciones matutinas del hombre y la sábana. Entonces muchas veces esto la damos por sentada, pero esto va más allá de lo que nosotros vemos, no es simplemente la erección. Estamos hablando que esto tiene otras repercusiones que habla tanto de tu salud como de la salud de tu leader friend. Entonces estamos hablando que lo importante de esto es que esta situación a veces está traído problema, porque la fémina se levanta, ve su compañero con una casita de campaña debajo de la sábana y le ve la cara, la sonrisa de que está durmiendo plácidamente. Ajá, entonces el problema viene cuando dice, ajá, y en quien tú estabas pensando, que tú estabas soñando, que era lo que tú tienes en la cabeza. Y permítame decirles que este tipo de erecciones no tienen nada que ver con la situación consciente, con el deseo ni con las intenciones de la persona. Ocurren totalmente involuntarias, por eso digo que a veces uno de los grandes indicadores de cómo está la salud sexual del caballero, porque va a depender de los niveles de testosterona en la mañana y a veces la gran cantidad de orina que hay al cabo de 4, 5, 6, 8 horas durmiendo sin ir a evacuar la vejiga. Ahora, esta cantidad de líquido en la vejiga, sumado a los altos niveles de testosterona, pueden servir para provocar esta estimulación. Ocurre en la fase REM del sueño, que es la de los movimientos oculares rápidos, donde ocurren movimientos involuntarios en todo el cuerpo, que podría pensarse que la persona está consciente. Se mueven los ojos, aún con los ojos cerrados, hay movimientos de otras partes del cuerpo. Y lo más importante, es como si fuera un check-in que hace el cuerpo y esto permite que fluya sangre oxigenada al pene y aquí es donde ocurre la erección. Todo esto es importante para la salud normal y natural del sistema. Recuérdense que en el pene no hay un hueso, no hay un músculo, no hay un cartílago. Eso se pone duro, es por la sangre que llega y llena los cuerpos cavernosos y es por esto que ocurre la erección. O sea, básicamente es por un sistema de llenado. ¿Dónde van a venir los problemas? Si no se queda la sangre, la cantidad de tiempo necesaria aquí, por unas válvulas que hay a la salida. Si entra y sale, se queda mongo, sarazo, blandito, como plátano maduro, como describen los pacientes a sí mismos. Se estima que un caballero puede tener, después de la adolescencia, hasta 4 o 5 erecciones durante la noche en la fase REM y esto es lo que permite mejorar la salud vascular del sistema del pene. Es importante decir, señores, que es un indicador de la salud general. Muchas veces cuando la persona presenta un trastorno a nivel de la erección, una disfunción erectil que no logra tener una erección durante el tiempo necesario o con la dureza y la firmeza necesaria para poder penetrar a su pareja, muchas veces la primera manifestación de que viene un problema a nivel cardiovascular o cerebrovascular pudiera ser la pérdida de las erecciones matutinas. O sea que esto no sirve, señores, hasta de metranismo diagnóstico. Si usted ve que ya usted no está viendo uno o dos erecciones a la semana, se está viendo dos, tres, nada más, tiene que ponerse un ojo avisor, un ojo de alerta y buscar ayuda donde su médico primario, el urólogo o donde su terapeuta sexual para investigar por qué estas erecciones no están ocurriendo. ¿Por qué? ¿Cuál podría ser la causa de esto? Muy sencillo, podemos ver primero las causas orgánicas, pudiera ser diabetes, hipertensión, daños vasculares por colesterol, placas ateromatosas, entonces todo este tipo de cosas hay que descartarlas. Si nada de esto es, entonces podemos irnos a otro tipo de investigaciones más profundas, como son los daños a nivel del endotelio vascular, como son los problemas hormonales, un descenso en los niveles hormonales también lo puede ocasionar. Entonces, por esto es sumamente importante. A veces nos ayuda una persona que tiene una disfunción erectil secundaria a un problema psicológico, o sea, una disfunción erectil que no es primaria de una enfermedad, pero si tiene la erección en la mañana, aunque no funcione con su pareja, hay que investigar otra cosa. Y aquí este paciente se puede beneficiar de la terapia psicológica y de la terapia sexual. Es importante decir que la falta de ejercicio va a disminuir la testosterona. La obesidad, sobre todo en el tronco abdominal, va a disminuir la testosterona. Pero ojo, no significa que usted va a salir a meterse un gimnasio 14 horas al día, a una dieta baja en todo, porque también se ha demostrado que las dietas muy excesivas, demasiada disminución en la ingesta calórica, así como un ejercicio demasiado excesivo, también pueden producir una disminución de los niveles de testosterona que dará el traste con la anhelada erección. Entonces, señores, importante, este tipo de erección, que le llamamos la casita de campaña, el boner, la dureza, el tallo, la tabla en madera, es llamada tumescencia penil nocturna. Y hay estudios que se hacen para determinar si esto está ocurriendo. Porque pudiera ser que usted la viera en la mañana cuando se está despertando, pero hay veces que cuando esto ocurre a mediados de la noche, que usted está en un sueño bien profundo, usted no se da cuenta. Entonces, hay unos estudios que se realizan en el cual se le ponen unas cintas a nivel del pene, a lo largo del cuerpo, y cuando ocurre una erección, estas cintitas van a haber sido rotas y se pueden estimular de esta manera y saber la cantidad de erecciones que esa persona puede tener. Amigos, esto es todo por hoy. Síguenos en las redes como Dr. Carlos Maldonado, sexólogo, en un nuevo programa que tenemos en YouTube, en el cual damos educación sexual. Solamente tienes que seguir el canal que se llama Rompiendo Tabúes X, al final con una X. Señores, y en lo que todo el mundo quiere, sexosiempre.com. Hasta la próxima semana.